Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Están abajo los dos, están abajo los dos Están abajo los dos Quédese uno con máscara, buena Ay, no, no, no No lo bajó, yo no lo bajó, que habla todo el día Yo tengo máscara, no tengo máscara Yo tengo máscara, yo tengo máscara Buena, abuelo Let's go Los fucking mejores más Segundo, segundo ¿Cómo de segundo? ¿Cómo de segundo? ¿Cómo de segundo? Pero yo lo remate, loco Let's go No Coño Diablo Coño, que maldita victoria Loco Buena victoria, mi tipo No Muévete, mami No, es que voy tarde, yo No, no, es que voy tarde, yo No, no, no Sí, me fue Dale, Malu No, no No, no No, no No, no No, no No, no Let's go Vamos No, no Me dieron a mi, ven 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 aquí mismo El que pueda cojo un chance aquí de este lado, estoy bien, no me tienen que picarme Se fue todo el mundo para allá El que pueda, eh No puede nadie Me dejaron en el piso, eh Lo están viendo en vivo, estoy tú ustedes, me dejan morir Sí Y van a perder por eso, sí Míralo ahí, me dejan morir Todo el mundo lo vio ver Y eso lo dio, lo va a perjudicar a ustedes ¿Qué más quedan ellos? ¿Qué más quedan ellos? Vamos, y el que sea gane Porque me dejan morir, buena Buena Te ganamos la primera ¡Mira! Ya No 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 esas no 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 Esa no lo dije yo Eso Eso Esa no Mata Te mata No me dejes tirar en la bengala WTF Está arriba Está arriba Ahora y me las usan Está volando Esa es aquí Echa la tona, echa la tona Yeah, let's go Melo aquí, melo aquí, melo aquí Let's go, por fin, yeah Vamos, voy a ustedes, vamos, voy a ustedes Let's go Let's go Let's go Yo cayendo, Mateo Sii No, no, no Tivu aparece Tivu aparece Chimbal aparece Está ahí, mira Está ahí, mira, está subiendo Está conmigo, está conmigo 2 tiros 2 tiros 2 tiros 2 tiros se me apuñeta por fin puñeta what the fuck por fin ganamos ay que povera yo falle 50 tiros con el sniper damn bro GG GG Vamonos Vamonos ok vamos para aca que aqui hay gente aqui hay gente yo voy aqui hay alguien mira bala tírala vamos para arriba vamos para arriba Lo mejor es Let's go Durisima Let's go Dame eso le dice Dulce Dulce La que se fue Dulce 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 Te fuiste mamma Queda uno Está abajo Cojan placa Yo coje placa Detérense el rivay Detérense el rivay también Oh mira uno aquí Toma abuelo Dámelo Derecha Derecha Venga Vámonos Vámonos No me fui aún No me fui aún Se le dedicaba para Dulce Candy Me dedico esa partida Te quiero Mírame el daño Mírame Una sola Iba a andar del triángulo Para que vean Vamos coño Oye quiere ir Aplástate Aplástate Claro que se maten No se me maten Después se me maten Pango Te atira Mírame el daño Alcate De dónde vino Este De dónde vino Este De dónde vino Este De dónde vino Este 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 El que se llama No me vio antes Cuando yo venía por la orilla Ya él no me vio, entonces se tiró la cosa muy temprano porque creía que se iba a mover el círculo, me hizo un tollo ahí. Pero tú viste tu quita. No te la cierta, no lo vio el Keokamu. Viste tú mismo que te tumbaste. No fue el que te mató. No fue. A la derecha de Iván, señores. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, yo me paro, yo me paro. Tengo de todo, tengo de todo. Tengo de todo. Mira ahí, mira ahí, cayó. I need help now. Oh, ganamos. Let's go. Let's go. Música, música. Música, ¿qué es lo que está pasando? Tengo todo apagado. Vamos, vamos. Tengo todo apagado. 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 Mierda, ¿tú me estás parando o no, Bull? Yo me paro, yo me paro, yo tengo ese rival Mira uno ahí, mira uno ahí, mira uno ahí Es el único que queda, es el único que queda Tú ves, ahí ¡Let's go! ¡Diablo, coño! ¡Qué victoria! ¡Wow! Ven GG, trago nuevo ¡Let's go! ¡Qué psicopacada! ¡Qué psicopestada, loco! No nos movimos de ahí el juego entero, déjame decirle Yo quiero saber quién eran los Boris que estaban atacándolo en el building, ¿qué? ¡Ey! ¡Escríbame aquí en el chat que estaban buscándome y me encontrán! ¡Y le di con yuca, coño! ¡Dime! ¡Y le di con yuca, coño! Twitch, Mr. Ro, ese sí es un... ¡Ey! ¡Ese que está ahí, Capi! ¡A ver! ¿Tú sabes cómo le dicen a ese, Capi? ¿El qué? ¿El imposible? ¿El imposible? ¿Por qué él hace lo imposible? Él llegó... Yo estaba en una esquina, él llegó, entró al baño, cagó, se maquilló... Me asustado, ¿tú viste lo que pasó cuando salió afuera? Y se... Y se... Y se fue... Me dio una vuelta a Maroma y se fue, última... ¿Ese es que yo lo subo yo mañana, ¿estás loco? Última de la noche. Loco, pero mira qué raza, loco, qué basura el jugador, tú, Erick, güey. No está eso, no está eso otra vez aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Abueno! ¡Bueno! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Yey! 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 ¡Ey! ¡Está buena, está buena, está buena! ¡Ey! ¡Mira! ¡3, 4, 3, 4! no, no, no eso es wild eso es wild eso es wild Párense, párense, párense. ¿Para bajar ahí? ¿Dónde estás ellos? Está arriba ahí, en el medio, vea. Por la izquierda. Buena mierda. Ganamos, Candy. Te la dedicamos a esa partida. ¡El mapo! ¡Está abajo de mí! ¡Está abajo de mí! ¡Está abajo de ti! ¡Es mi mito, Capi! ¡Es mi mito! ¡Es mi mito! ¡Es mi mito abajo de ti! ¡Ahora o nunca! ¡Es buena, Capi! ¡Está abajo conmigo! ¡Guau, Capi! ¡Está crazy! Yo no hago nada en este equipo. Me he dado cuenta. A las cuatro que hemos ganado, yo he estado muerto. ¡Buena! ¡El diablo! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡Está roto! ¡Diablo, loco! ¡Quedo uno solo! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Esta conmigo, él está conmigo! ¡Ahí a volar, ahí a volar, ahí a volar, ahí a volar, ahí a volar! ¡Bueno, abuelo! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¡Vamos a esto! ¡Tres! ¡Yo no quiero que te lo toque con mi lengua! ¡Bueno, abuelo, coño! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, coño! ¡Tenías años! ¡Oye, que años!